Música Queridos y queridas radio oyentes Les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas Invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy El Santoral celebra el 11 de enero la fiesta de San Teodosio Su nombre significa regalo de Dios Teodosio nació en Turquía en el año 423 Sus padres lo acostumbraban desde jovencito a leer cada día con atención una página de la Sagrada Escritura Y esto fue lo que le sirvió muchísimo para llegar a la santidad Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a la tierra santa a servir al verdadero Dios Teodosio se dispuso a hacer otro tanto y dejando sus grandes riquezas y su familia se fue también a Jerusalén Fue allí donde ordenado sacerdote se encargó de una iglesia Y pronto vinieron muchos jóvenes a pedirle ser admitidos como religiosos Él recibía a todos aquellos que demostraban ser dispuestos sinceramente a hacer penitencias y a convertirse Construyó también de Teodosio cerca de Belén tres hospitales Cuando no había alimento o medicinas Teodosio ponía a sus monjes a orar con toda fe Y las ayudas llegaban de la manera más inesperada Teodosio luego enfermó de una afección dolorosísima Cuando sintió que se iba a morir reunió junto a su lecho a los religiosos Y les recomendó vivir de tal manera bien que cada día estuvieran prontos para presentarse ante el tribunal de Dios Y así San Teodosio murió a la edad de 105 años en el año 529 Era admirable su vigor en la ancianidad a pesar de que ayunaba y empleaba muchas noches en la oración Y de él se puede decir lo que la Biblia afirma de Moisés Conservó su vigor hasta la más avanzada edad Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños Y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones Y así llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Santos de ayer que edifican hoy Este programa para nuestros queridos y queridas radio oyentes latinos Ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas Somos una congregación religiosa internacional Que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social Les invitamos a visitar nuestra página del internet En www.libreriapaulinas.com Allí encuentra los libros de formación para toda la familia Las novedades para este año que puede ordenar ahora mismo Aquí en nuestra página Libreriapaulinas.com Aquí conocerá nuestra capilla virtual Y algo muy importante El aula virtual Cursos de educación ciudadana Educación religiosa escolar Introducción a las sagradas escrituras Introducción al nuevo testamento Cursos que dirige la hermana Luz Marina Plata Hija de San Pablo Para más información Puedes entrar a la página www.paulinasaulavirtual.com Y les invitamos a visitar nuestra librería Paulinas En 145 Sadues 107 Avenida En el Centro Comercial Holiday Plaza En Miami, Florida Teléfono 305-559-6715 Y por hoy llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Santos de ayer que edifican hoy Que llegó a ustedes por gentileza de Radio Paz Las hermanas Paulinas les deseamos que pasen un día muy feliz y en paz Y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!